Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más olvidar Yo no puedo olvidar Yo no puedo más, ya no puedo más No puedo más, ya no puedo más Yo, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera más Yo no puedo más, ya no puedo 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 más No sé por qué Yo no puedo más, ya no puedo más